Esto que está pasando es porque el mundo se está preparando para el anticristo Los gobiernos se están descontrolando Va a llegar el momento en que como dice la Biblia Ningún presidente va a servir en ningún país Porque ahí es donde se va a ir levantando el hombre que va a gobernar el mundo entero El que va a prometer muchas cosas Entonces los gobiernos se están descontrolando Iglesia esta noche yo quiero decirles algo No estamos para correr para ir para acá Déjeme decirles que aún en Colombia Aún en ese pueblito, aún en ese trabajito Y tiene la bendición de Dios Vamos a leer la palabra de Dios En el libro de San Mateo Capítulo 24 Verso 43 Y verso 44 Esta versión dice Pero entiendan esto Esta versión dice Si un dueño de casa La versión que tal vez usted tiene es Si el padre de familia Si algunos tienen esa versión Supiese A qué horas De la noche Dice acá Va a llegar el ladrón Se mantendría Despierto Para no dejar Forzar dice esta versión La entrada Por eso también Por eso también Ustedes Deben estar Preparados Porque el hijo del hombre Vendrá Cuando menos Lo esperamos Pueden sentarse Bueno Que Dios bendiga A los hermanos De las otras sedes Que han venido Que Dios los bendiga También Como necesitamos Hermanos Como iglesia Conocer Los tiempos Que estamos viviendo Los tiempos Que estamos viviendo Porque retomo Lo que Dije No sé Esta mañana Ayer Pero lo dije Sé que lo dije Aquí No estamos jugando A iglesia Estamos esperando La venida Del Señor Y hay quienes Han perdido La esperanza Porque la Biblia Dice El que tiene Esta esperanza En él Se purifica Cada día Ahora También dice La palabra de Dios El que está sucio Que se ensucie Cada día Más Pero el que está Limpio O santo O puro Se santifique Cada día Cada día Más Son dos extremos Ya nosotros Escogemos A dónde Nos vamos A quedar Ya Esto es responsabilidad De cada quien Una vez Noé Dios le habló Le dijo Oye Noé Necesito Que te construyas Un arca Ve Aquí hay aromática Y agua Eso quiere decir Que esto va Para el arco Necesito Que te construyas Un arca Y Noé Comenzó a hacer El arca Con las medidas No que a él Le parecía Si no Como Dios Le dijo Hermanos Amigos Bienvenidos Esta noche Tú no puedes Hacer las cosas Como a ti Te parece Si quieres Ir al cielo Es como Dios Manda Porque si a Dios Le provoca Decirnos Usted tiene que Poner Con la cabeza Para abajo Y los pies Para arriba Hay que hacerlo Porque a Dios Se le agacha La cabeza Y repito Lo que dije Cuando uno A Dios Le agacha La cabeza Le va bien Yo a veces Encuentro Algunos cristianos Ay Esta vida Cristiana Un día Un día Me escribió Una hermana Hermana Yo tengo Muchos Problemas Por un audio No supe Quién era Entonces yo Le devolví Otro Le dije Tranquila Que yo tengo Dos hijos Con cáncer En los días Que pasamos La situación Apenas Y puso Una carta Pero nadie Puede decir Y quienes Viven conectados En redes sociales Escuchando mensajes Y que de pronto Habrán escuchado Los que Dios Me ha dado Nadie puede decir Que me escucharon Quejando Ni la iglesia Ustedes Quieren hermanos Que nosotros Agarramos esa iglesia Que estábamos Pastoreando Hermano Oren por mi hijo Y en todo culto Oren por mi hijo No Eso lo hacían ellos Pero nosotros No los cargamos De oración No estábamos Predicando En todos los mensajes No Vamos a predicar La palabra Vamos a trabajar Vamos a hacer Es más Quiero que le diga algo Dirigí vigilias Donde ni nombre Mi hijo Yo sé Que hay que orar Y ya mucha gente Ha orado Vamos a esperar A ver Hombre El cielo está lleno De oraciones A ver Eso tiene que Eso tiene que Por algún lado Esto tiene que Repercutir Y cuando estaba En esos momentos Difícil Yo decía Señor Es que no hay No hay mal Que dure Cien años Ni cuerpo Que lo resista Vean En medio De eso Yo me decía Eso Esto tiene Que tener Una salida Claro Dios Si tú a mí Me preguntas Oye Luz Marina ¿A qué salida ¿Qué salida ¿Qué salida quieres? Pues yo te digo Sanidad Pero a la hora La verdad Señor Como no es Lo que yo Quiero No lo que Quieras Ser Ni donde Quiera ir Pues Pues quién ¿Quién soy yo? A mí me pareció Un atrevimiento Con todo el respeto Cuando una persona Tiene un familiar Enfermo O hay una situación Es que Dios Tiene que sanarlo Uy Qué atrevimiento Qué miedo Porque Dios No tiene nada Que hacer Él no está obligado Basta con que vino Y dio su vida Y nos libró De ir al infierno Y suficiente De todas formas Hermanos Este cuerpo Tiene que morir De todas formas Por esta tierra Vamos de paso Ay que ¿Por qué tal persona Se murió? Porque era humano Y porque estaba vivo Claro ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros Vivimos Arrastrados Perdóneme Yo soy muy castiza Para hablar Usted lo habrá escuchado Cuando vimos Arrastrados A todo es un pero Ay pero Ay pero No somos felices Tristes Amargados Así no es la vida Cristiana Y este Noé Se agarró A hacer Y tome Medidas Conforme Tal vez lo que usaban En ese tiempo Exacto Es La madera Es apta Los colores Es apto Exacto Todo Y la gente Pasaba por la calle Como pasa por acá Y por nuestras iglesias ¿Qué están haciendo Noé ¿Qué estás haciendo? ¿Un arca? ¿Qué? Un arca Porque Dios Ha dicho Que dentro De unos días Va a haber Un diluvio Nunca Ha caído Una gota De agua Sobre la tierra Y ahora Este loco Viene a decir Que va a haber Un diluvio Se está loco Se burlaron Lo tuvieron Por ebrio Como nos tienen A nosotros Si Un día Me subí a un avión Y los primeros vuelos De Medellín Bogotá Bogotá Medellín Siempre es de pura gente Ejecutiva Son la gente Que va a negocios Se va muy temprano Hace negocios En el día Y en la noche Regresan Y claro La mayoría De la gente Que va en esos vuelos Es gente De De caché De dedito parado Yo llegué Hice mi fila Esperando el vuelo Que necesitaba hacer Pero de pronto Por causa De tener un millaje Por los vuelos Que había hecho Me dice La Una de las muchachas De Avianca Señora 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 Tiene derecho A irse En silla Ejecutiva Ya bueno De las primeras Claro Sin desayuno Yo estaba esperando Desayuno Me subí Pero resulta Que en las sillas En las sillas Ejecutivas Venían puras Mujeres Ya saben Por qué Dice Porque cuando Las personas Son de posición Preparadas Y todo eso Las mujeres Demuestran más Que los hombres Si la mujer Tiene como Un piquecito Más Y eran puras Mujeres Hicimos la fila Nos subimos Entonces las primeras Sillas Yo llegué Me sentí Y las mujeres Que iban Claro Dicen que por la maleta Se conoce el pasajero Iban con puras Carteras Finísimas Joyas Ropa Bien Bien arregladas Bien presentadas Dentro de lo que es Su mundo Entonces cuando me vieron Que yo me iba a sentar ahí Comenzaron a mirar Como quien dice Esta ¿De dónde Salió? Cosa que los hombres No hacen eso Si Cierto La mujer es como Yo me senté ahí Y entre ellas Ah Usted sabe que la mujer Para la intriga Es especial Si La mujer es más intrigante Es más comunicativa No chismosa Y comenzaron Entre ellas Oiga Y es que la mujer No disimula Los hombres Son más disimulados ¿Verdad? Entonces Me miraban Entonces yo sentada Y yo dije Estas Les estoy dando Que hablar Yo creo que Entre ellas Dijeron Esta Se equivocó De puesto Esta Debiera estar Atrás Porque yo No estaba Vestida Ni Con todos Los atuendos A la par De ellas Bueno Yo seguí ahí Cada una De ellas Sacó El computador Cruzó Pierna Bien Es que eso Era todo Bien De bien Puras Ejecutivas Yo saqué Un libro Cristiano Y entre Todas Ellas Estaban Pero daban Una miradita Como que Diciendo Esta está Fuera De tono Porque así Nos miran Así nos Miran Por eso Dice la Biblia Bien Aventurados Cuando Cuando por Mi Causa Los persiguen Amén Y dicen Toda clase De mal Contra vosotros Mintiendo Pero Alegraos Y gozaos Porque vuestro Galardón Está en el Reino Alabanzas Alabanzas Al Señor Alabanzas Al Señor Bueno El avión Tomó Avalo Hermano Yo quiero Invitarle Levante La cabeza Y demuestre Con su cabeza En alto Que usted Es el hijo Y la hija Del Rey De Reyes Señor El que se Avergüenza De mí Yo me Avergonzar Delante De mi Padre Que está En los Cielos Algún Día Pero el que Me confiesa Delante De los Hombres Si usted Quiere tener Una vida Victoriosa En su Trabajo En su Universidad Declare Quien es usted Al principio Le van a decir Zanahoria Le van a decir Simple Le van a decir Boba Le van a decir Tonto Le van a decir Cae del techo Le van a decir De todo Pero no importa Ya no lo van a matar Pero usted Gana altura Espiritual Si se Conserva Y después Dios Les permite A ellos Versen En serios Problemas Y mientras Están llorando Y lamentándose Y desesperados Y luchando Usted está En victoria Alabando Y adorando Al que vive Y permanece Para sí Gracias Señor Gracias Señor Estando Volando Comienza Ese avión Estaba nublado Uy hermano Y comienza Ese vuelo Muy fuerte Fuertísimo Entonces Entre ellas Es una manera De la mujer Cuando tiene nervios Entonces yo Ahí llegué Y crucé Mi pierna Y yo comencé A invocar El nombre Del Señor Pero se me vino Un pensamiento En la mente Porque cuando el avión Entró Ya en calma Yo dije Si estás De dedo Para Supiera Que este aparato No se va a ir Al piso Por esta rara Que va aquí Hermanos Tú tienes Y tenemos Que hacer Bendición Donde estamos De cuantas Desgracias Y cosas Dios libra Porque estás Ahí Porque estamos Ahí Porque envió Dios Fuera A lo Dice Génesis Capítulo 19 Y Dios Envió A lo Afuera Por causa De Abraham No hubiese Sido Por causa De Abraham Ese pobre Lo Queda ya Achichorranado Y en cerizas ¿Qué quiero decir Con esto? Valorémonos Quienes somos Usted no ande Por allá Envidiando Ay Como le pasó A Zab En ese salmo Vea Cómo les va De bien Vea Cómo Prosperan Vea Cómo Engorda Vea Cómo Comen Bien Vea Cómo Viven Bien Y yo Aquí Arruinado Y estaba En una Quejadera Oh Pero qué Belleza Cuando dice Ese verso Hasta Que Entrando En el Santuario De Dios Comprendí Todo El fin De ellos Cuando estamos Fuera del Santuario Estamos Amargados Estamos Resentidos Estamos Peleando Estamos Dañando El matrimonio Estamos Haciendo Locuras Pero cuando Estamos En el Santuario Estamos Como Las Águilas Volamos Y volamos Y volamos Se burleban De Noé Como usted No tenía Idea Ah Pero ese Noé Hágale Y hágale Hasta que Llegó El día En que Llegó El diluvio Y usted Lo sabe Qué Paso Y no Crean Amigos Con todo Respeto Que como El arca Estaba Construida Y fue Tan Grande Porque eso Era Dios Dándole la Oportunidad Al que Quisiera Entrar Pero Que Creyera Por eso El que Cree Y el Que Se Bautiza Pero ¿Por qué Me tengo Que bautizar? Pero ¿Qué es eso De que Lo sumergen A uno Y que Lo tiran Al agua Y que Uno Casi Que se Ahoga ¿Qué es eso? Si a mí Me bautizaron Cuando niña Si a mí Me bautizan ¿Yo por qué Tengo que hacer Eso? No Es que Cuando niños Nos bautizaron Para ponernos Un nombre No sabíamos Ni dónde Estábamos Parados No sabíamos Ni quién Pero el Señor Nos dice Que nos bauticemos Ya con una Conciencia Para perdón De los pecados Cuando ya sabemos Hacer lo bueno O lo malo Llegó ese día Yo no veo A Dios Diciendo Esa arca Quedó muy grande Para meterse En ocho personas Vamos a la Y otro poquito Vamos Llévese No Solo Entraron Noé Y su familia Y los animales Por pareja Quedó mucho espacio Pero Dios No miente Porque Él no es Hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepiente Dice la Biblia Dios Es veraz Y todo Hombre Mentidos Se cerró La puerta Del arca Y solo Se salvaron Esas personas Vámonos Al segundo Juicio Sodoma Y Gomorra Por allá Un día Abraham Dijo Voy a interceder Pero parece Que la intercesión De Abraham No llegó Donde tenía que llegar No por Abraham No por Dios Sino porque No había La gente Que Dios Esperaba Que hubiese Para haber Tenido Misericó Y es más Abraham Comenzó a negociar Con Dios Si hubiese En 50 Hubiera en 45 Si hubiese En 40 No No había Y parece que Como que en un momento Dios dijo Dejemos así Esta gente Dura Esta gente No ama Sino el pecado Y la queja De Dios Siempre El hombre No me necesita Sino para que Le dé comida Para que Le dé ropa Para que Le dé salud Para que Le dé trabajo El hombre Y la humanidad Solo me necesitan Para que Le dé Pero no Para obedecerme Pero yo le doy Gloria a Dios Que aquí Habemos un grupo Conmigo Que no estamos Aquí para que Nos dé Aunque nos digan No en algunas Peticiones Lo amamos Lo adoramos Les servimos Denle un aplauso A la gloria de Dios Aleluya Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Y le obedecemos Lo amamos Lo oramos ¿Y qué pasó Con Sodoma Y Gomorra? Quedó destruida Solo lo Se pudo Salvar Pero también Tuvo un final Muy triste El primer Y sexto Sobre la tierra La vergüenza Cuando una muchacha Resulta embarazada Soltera Por ende Que se está casada Lo normal Que es lo primero Que es lo primero Que hace un papá Y una mamá Cuando su hija Le confiesa O alguien vino Y le contó Que está embarazada ¿Quién es el padre? ¿Quién se atrevió? A ver Muestra aquí Qué vergüenza Para ese viejo ¿Quién se atrevió? ¡Hijas! Yo las veo como raras No había los métodos Que ahora en horas Se puede saber un embarazo Yo las veo Con mareos Como enfermosas Es más Ustedes han tenido Unos cuerpos esculturales Las estoy viendo Como un poquito Cuénteme, hijas ¿Qué les pasa? Las veo enfermas A las dos ¿Será que mis muchachas Están así Porque su madre Se convirtió En estatua de Sá? ¿Será que están sintiendo Tanto La salida De Sodoma y Gomorra Porque aunque ellas Salieron de Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra No salió del corazón De ellas ¿Será que están sufriendo? ¿Qué estará pasando? Me imagino la mayor Diciéndole a la menor Ey Mira vamos a confesarle A nuestro papá Porque un hijo No se esconde Vamos a contarle A mi papá Que estamos embarazadas Me imagino El viejo Sentado en una piedra Tanto que trabajó Tanto que luchó Materialmente Se metió a Sodoma Sin ser la voluntad De Dios Nunca pidió orientación Nunca pidió dirección Hizo las cosas Como a él le parecieron Y tanto que se mató Haciendo plata Y al final Todos sus bienes Se quedaron Convertidos en Sianesa Razón tiene la Biblia Cuando dice El apóstol Pablo Gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Porque desnudos Vinimos a este mundo Desnudos Nos iremos Así que teniendo sustento Y abrigo Estemos contentos Con esto Porque el que quiera Enriquecerse Caen lazos De avaricia En negocios Y en cosas Que no se deben Hermano querido Hermana querida Yo le quiero invitar Despojese De la avaricia Suéltese De ese afán De querer hacer plata Como sea Por favor Conformémonos Con lo que Dios Nos ha dado Porque cuando el Señor Venga Se quedarán las casas Se quedarán los carros Se quedarán las fincas Oh lo único Que nos vamos a llevar Es lo que hayamos vivido Para Dios En esta tierra Dale un aplauso A la gloria de Él Ayúdanos Que oración Que oración Tan sabia La de Salomón Un día cualquiera le dijo Señor No me des riqueza Escuche Pero tampoco pobreza Manténme del pan Lo que quiero Porque uno puede desear Comer caviar Todos los días Pero eso no es lo que yo necesito Porque con un arrocito Un huevo Un pedacito de carne Y un arroz Puede bastarme Por eso Él dijo No me des riqueza Pero tampoco pobreza Manténme del pan Necesario No sea Que teniendo mucho Me aparte de ti Y no teniendo nada Te niegue Atrévete A hacer esas oraciones Yo siempre he hecho Esa oración Muy fuerte Hacia mi familia Señor Que el pan nuestro No nos falte Pero que no lleguemos A tener tanto Que nos apartemos De ti Porque la raíz De todos los males No es el dinero Es el amor al dinero Eso fue lo que le pasó Aló El amor al dinero La parece Papá Siéntate Porque te vamos A dar una noticia No sé Cómo la irás a tomar Papá A ver Que mis hijas Ya no tenía esposa No tenía ganado No tenía Nada Por ahora estaba metido En una cueva Y como decimos En Antioquia Ni siquiera una segunda Muda de ropa tenía Porque tuvo que salir huyendo Sal rápido Porque va a ser destruido Sodoma y Gomorra Sal Corre Huye Y hay una palabra Escrita en ese En ese Génesis Capítulo 19 Donde Dios le dice Escapa Por tu vida Y no mires atrás De todas formas El hombre estaba Sin esposa Sin nada Que va a pasar Con mi futuro Ahora con estas dos hijas Que va a pasar Estaba lleno De cosas Porque eso le pasa Al que no hace Las cosas Como Dios manda Llega un momento En que le llegan Situaciones Que lo ahogan Que lo ahorcan Que lo desespera Que no tiene salida Y yo digo Oh Dios Antes de vernos En esos apuros Antes de vernos En esa situación Aprendamos A andar En rectitud En obediencia A la palabra De Dios Y en la voluntad De Dios Porque la voluntad De Dios Es hermosa Agradable Y perfecta Y nos evita Muchos dolores De cabeza Alabanzas Al Señor Papá Mi hermana Y yo Estamos embarazadas ¿Qué? Pero si estamos Viviendo En una cueva ¿Quién Llegó Hasta aquí? Lo más cercano Sodoma Y Gomorra Está en cenizas Pudo haber pensado O qué bandido Se escondió Por ahí Vino a violar A mis hijas Alguna noche A ver ¿Quién Quién es el papá? ¿Quién? ¿Quién? Desesperado Porque ya se le había salido La situación De las manos ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? Ay papá Tranquilo Cálmese papá No se desespere Porque el papá Siempre hablará La mayor El papá De estos hijos Que están esperando Mi hermana Y yo Eres tú ¿Qué pudo sentir? Como padre ¿Pero cuándo? Yo las he respetado Jamás Jamás Yo me crié Al lado De mi tío Abraham Y me enseñó Principios Valores Respeto Hijas Yo tenía relaciones Sexuales Con su madre Porque era mi esposa Papá Tranquilo ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa aquella noche Cuando te emborrachamos? La primera vez Hermanos ¿Cómo estaría de borracho Lo que estuvo con sus hijas Y no se dio cuenta? La primera noche Papá Esos dos días De borrachera tuya Es que mi hermana Y yo Traíamos un vinito Por ahí Nos lo metimos En la mochila O no se donde Lo guardamos Y te emborrachamos Porque papá Te conocemos Y en sano juicio Tú no hubieras hecho eso Por eso Nos tocó Emborracharte Y para poder meditar Sobre esto Que acabamos de leer Sobre esta parábola Escúchame esto Hasta ahí llegó El triste final Del ojo Y su baile Es como si la historia Los hubiera borrado Del mapa Porque así De mal termina Así de mal termina El hombre Que le da lugar Al diablo En su vida A la carne A hacer las cosas Porque así Paga el diablo A quien bien le sirve Ah Pero yo te quiero invitar A que le des Una miradita A su tío Abraham Padre de la fe Hijos Hasta el pobre Jacob Que en un momento Se rebajó Pecó Fue usurpador Ladrón Parece que Dios Dijo Por causa Del viejo Abraham Amigo de Dios Cuando yo leo Espérate esto Abraham Amigo de Dios Y Dios Amigo de Abraham Yo digo Que belleza Porque yo puedo ser Su amiga Pero puede ser Que usted no sea Mi amiga Me está entendiendo Pero la Biblia dice Abraham Amigo de Dios Una amistad mutua De allá para acá Y de aquí para allá A veces llorando Amistad recíproca A veces llorando Le digo Oye Dios Seamos amigos Señor Yo puedo decir Y lo grito A voz en cuello Que tú eres Mi mejor amigo Y lo eres Y escúchame esto Nunca Atentes Contra esa relación Con Dios Para darle gusto A alguien Alguna vez Hace muchos años Había una reunión Familiar En mi casa Mis hijos Todos estaban en casa Había una reunión Familiar Y mi esposo Y mis hijos Mayores Tenían un pensamiento De algo Yo tenía otro Yo noté que Sanamente Entre lo que somos Se trató de presentar Como una pequeña Detalle Que pasa en toda La familia En las mejores familias Ellos estaban unidos Mis tres hijos Mayores Y mi esposo No era una cosa grave Era un detalle Pero yo les dije Con el respeto Que ustedes me merecen No estoy de acuerdo Entonces yo voy a respetar El pensamiento De ustedes Pero les ruego El favor Que me respeten El mío Y me mantuve firme Porque yo siempre he dicho Nobles Pero no débiles De carácter Porque para el cielo No nos podemos ir Dejándonos llevar No señor Hay que tener carácter Cristiano Hay que tener dominio Propio Por encima Del que sea Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios No ofendí a nadie No insulté a nadie No hubo pelea Porque mi esposo También Muy respetuoso Pero yo me fui a orar Al mejor lugar Cuando tú veas Que hay cosas En tu casa En vez de ponerte A pelear Cállate Y vete Al altar de Dios Yo le dije Oiga señor Tres Contra uno Vamos a hacer algo Y yo le decía Tú eres mi amigo Pero yo hoy Quiero saber Si soy tu amiga Porque aunque yo Lo grite A los cuatro vientos Que eres mi amigo Yo también Quiero que en el cielo Tú lo grites Luz María Es mi amiga Hermanos No nos preocupemos Porque los demás Nos rechacen No podemos vivir De apariencia De agradar a este De agradarte el contexto Mientras tú estés Agradando a tu Dios Apláudalo Dijamos gloria a Dios Dijamos gloria a Dios Dijamos gloria a Dios Yo no sé Si hay algún amigo Aquí alguien Ay señora loca Si loca Loca por Dios Apasionada por Dios Comencé a orar Le dije Yo te voy a desmenuzar Aquí señora Aunque tú ya lo sabes Pero te lo quiero desmenuzar Es que eso es orar Mira cuando tú Te pongas a orar No te pongas Con misticismo Ay señor Que susto Que miedo Un rayo Que Que rachos Ni que nada Háblale como eres Cuéntale lo que tiene Lo que uno hace Con su mejor amigo Cuéntale Solteros Aprendan Cuando yo comencé A orar por el hermano Reinel Y a los tres o cuatro meses Me di cuenta Que estaba orando Y ya casi A formar una relación Sentimental Con otra persona Entonces yo llegué Y cuando me di cuenta Yo dije Ah Señor yo no voy a orar Más por el hermano Reinel Voy a orar por la obra Misionera Por los perdidos Si es para otra Quedó Lleve Tú me la harás Otro Y comencé a hablar Le dije Ah Esa almohada Eso sí quedó Señor Entonces Arráncalo De mi corazón Ay arranca Esa mirada Esos ojitos Y como a los tres o cuatro días O ocho días Más o menos El Señor Me despertó Una madrugada Nunca Tres de la mañana Levantate a orar Y uno de muchacho Es perezoso ¿Cierto? Levántate Ora por él Y yo me arrodillé Y le dije Vea Señor Yo me levanté Y te oídese Pero llevo tres meses orando Él está mirando Por otro lado Ahora Señor No sea que tú me hagas Levantar hasta ahora Para orar por él Y yo siga orando Y yo me vuelva a ilusionar Y el día de mañana Salga con el cuento Que sigue mirando la otra Así se lo dije a Dios Háblale a Dios Con libertad Y yo sentí que Dios Me dijo Tranquila Te entiendo Estás enamorada Eres joven Hazle Lleva tres meses orando Y el Señor Me puso ahora Seis meses Es que ese hermano Reinil Era perseguido Habían siete muchachas Ocho orando por él ¿Usted por qué cree Que yo hablo tanto De oración? Porque el Señor Me dio la victoria Por eso dile Que te enseñe A orar Háblale a Dios No escondan Ay Dios Yo vengo aquí Llega a Él Como eres Como eres Eso es lo que Dios Quiere Sinceridad Lealtad No transparencia Quiere transparencia No quiere cosas ocultas Porque el que dio el ojo No oirá El que dio el oído No oirá Todo lo sabe Y lo que quiere Es que confirme Lo que Él está viendo Con lo que tú Estás diciendo Porque si Él está Viendo una cosa Y tú estás diciendo Otra Eres hipócrita Y su palabra dice El hipócrita No estará delante de mí Una de las cosas Que me gusta En esto de oración Es que le enseña Dios a uno La lealtad La transparencia A quitar esas Mamparitas De apariencia Porque es que Al trono de Dios Llegamos Como tenemos Que llegar Y como somos Aunque nadie Me ve Y le conté al Señor Lo que estaba viviendo En mi familia Señor vea Este detalle Dirígeme Si lo que yo La decisión mía Que no concuerda Con ellos cuatro Mis tres hijos Y mi esposo Yo estoy equivocada Házmelo entender Porque yo soy homoada Oiga Señor Pero me está pasando algo Estoy con una firmeza Y una convicción Que la decisión Que tomé De no aprobar Era tuya Pero sabes Como tú me conoces Si en este momento Tú me dices Tú estás equivocada Ve y pide perdón Y di Tú te equivocaste Y únete a ellos Yo lo hago Tú me conoces Que yo no tengo problema Para pedir perdón Yo no tengo problema Para reconocer Mis faltas Porque si algo He entendido Lo que dice Su palabra Mis ojos pondré Sobre los fieles De la tierra Para que están conmigo El que anda En el camino De la perfección Hermano Aprendamos la transparencia Porque vamos Para el cielo Y no podemos Estar con falsedades Con hipocresía Oh aquí está La presencia Del Espíritu Santo Que nos quiere limpiar Para llevarnos Al cielo Aplaudan Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios ¿Sabe qué me dijo él? Tranquila Tú tranquila 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 Quédate Ahí Me paré de la oración No le dije nada A mi familia Porque Dios nos dice Hay tiempo de hablar Y tiempo de callar Porque algunos hogares Se desbaratan Porque hay mujeres Que no pueden lograr Alguna victoria En algo que quieren Porque soltamos Las 25 mil palabras En media hora No pasa nada Yo nunca le salgo Del cuarto de oración En la mañana Sin decirle Algunas palabras Hoy Enséñame a amar Como tú amas A perdonar Como tú perdonas Enséñame a callar Lo que tengo que callar Y hablar Lo que tengo que hablar Porque por tus palabras Seré justificado Por las mismas Seréis condenados La vida y la muerte Están en poder De lo que sea Yo Salí del lugar De oración Yo no llegué a decirle Ya hablé con Dios Y yo tengo la razón Porque la carne Es así Pero como en ese momento Yo no estaba bajo la carne Sino bajo el Espíritu Estar bajo el Espíritu Se demuestra con hechos Escúcheme En las reacciones En las respuestas En las actitudes Eso es andar en el Espíritu Andar en el Espíritu No es a toda hora Hablar en lenguas Hay que hablar en lenguas Claro, es la demostración Que recibo el Espíritu Santo Pero andar en el Espíritu Es tener el fruto Es ser guiado A toda justicia A toda retirada A toda verdad Todo lo bueno Todo lo justo Todo lo noble Todo lo de buen hombre Y yo sé que los cristianos Contra eso tenemos que luchar Y por qué este tipo de cosas Que estamos hablando esta noche Porque necesitamos Que el que comenzó La buena obra En nosotros La va a perfeccionar Hasta el día de su venida Aplausos para Jesús Para Jesús Para Jesús Aplausos Yo llegué Atendí a mi esposo Una sonrisa Papi mira que vas a comer Mis hijos Que quieres comer Que quieres Silencio Absoluto Y Dios me dijo Cállate Y espera Oye hermano Cómo nos cuesta A nosotros esperar Hay un dicho por ahí La espera Desespera Cierto Y a veces oramos Señor Señor Esto Y al otro día Pero Dios no responde Si o no Yo pensé que Dios Iba a decir ya Hermano Lo que pasa es que Dios Responde cuando Él No cuando usted Quiera Ni cuando yo Quiera Es cuando Él quiera Y me gusta Mucho porque el Hombre que más Escribe de oración En el antiguo Testamento Es David Y en el nuevo Testamento Es Pablo Y él dice Pacientemente Espere Y me libró De todas Mis angusas Espere Vuelva Y ore Y sigue esperando Y mientras Viene la respuesta Pida fortaleza Y que el Señor Le mantenga En fe Dame fortaleza Dame fortaleza Manténme fe Manténme fe ¿Por qué? Porque la respuesta Viene también De acuerdo a la fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y es pues la fe La certeza De las cosas Que se esperan Y la convicción De las que no se ve ¿Cómo terminó Abraham? Con muchas Generaciones Bendiciones Hasta su hijo Jacob Llegó el momento En que Dios Le dijo ¿Sabes? Ya no te vas A llamar más Jacob Surpador Ladrón Tramposo Te vas a llamar Israel ¿Qué quiere decir Príncipe de Dios? Porque has luchado Con Dios Y los hombres Y has vencido En otras palabras Gobernarás Regirás Te levantarás Pero yo te quiero Preguntar Del árbol genealógico De lo Que quedó Los moabitas ¿Y sabe Qué quiere decir Moac? Lugar de muerte Por eso es que Bendito sea el Señor Y gracias a Dios Que Ruth A pesar de que Era una sacerdotisa En Moac Cuando la conoce El hijo de Noemí Sin embargo Ella dijo Que yo salgo De Moac Del lugar de muerte Me voy Para Belén Que quiere decir Casa De Pan Aquí yo no me voy A quedar Orfa Ey Tú te quieres Quedar aquí Sirviendo a tu Dios Si te quieres Si te quieres Quedar en la casa De muerte Quédate Porque yo si me voy Tras de Noemí Ay pero esa viuda Es una pobretona No tiene No importa Pero el solo hecho Del Dios Que esa mujer tiene Yo voy a salir De la miseria De la pobreza Hermano Hermana Y que pasó Con Ruth Llegó allá Soportó un proceso Llegó trabajando Abajo A pesar de que Era tan linda Humillada Postrada Pero el dueño De la era Ay quien es Esa muchacha No solamente Físicamente Es hermosa Es encantadora Sino que Ella tiene algo Señorita Joven Hermano Tú tienes algo No tienes Las joyas De las que venían En el avión No tienes Las marcas De la cartera Tal vez Del hueco De Medellín Donde vende Lo más barato Pero tienes Algo Aquí La gracia De Dios Por eso Mantente Conectado Con Dios Oh dele ese Aplauso Al Señor Esta parábola Que acabamos De leer Si el padre De familia Supiese A que horas Vendría El ladrón Ciertamente Velaría Y no dejaría Mirar su casa Ah yo creo Que ustedes Quieren como saber En que terminó El asunto familiar Si o no Lo que pasa Lo que pasa es que Conmigo Tienen que estén Muy atentos Porque yo me meto Vuelvo y me salgo Y vuelvo y me meto Así me hizo Dios Y así me pone a enseñar Que yo dependo de él No recuerdo Al cuanto tiempo Pero como Lo que Dios me había puesto Que me mantuviera Así Salió Y ellos Todos Se tuvieron Que quedar Calladitos Entonces cuando ya hubo Un devocional familiar Compartimos Yo les dije Pido perdón A ti Papi mi amor Mijo te pido perdón Por no haberme unido A ti ese día Jessica, Sandra David Perdóneme a mis hijos Que élita está muy pequeña Pido perdón Por no haberme unido A ustedes Pero yo quiero Que ustedes me entiendan Una cosa Yo sé que ustedes Me aman mucho Y yo los amo Y el día Que cualquiera De nosotros Muera Por más Que amemos Y nos aman Nadie se entierra Con nadie Nadie Pero hay uno Que si yo lo agrado Que si yo hago Su voluntad En contra En contra Vientos, marea Lo que sea Cuando yo entre A esa sepultura Yo no voy a entrar Sola El único Que va a entrar Conmigo Es el Señor Eso es cuento Cuando se muere Un familiar Con el respeto De todo el mundo Porque yo Hace seis meses Enterré a mi hijo De 45 años Cuando los hijos La esposa Yo me entierro Yo me entierro Como el cuento Del borracho Yo me entierro Con mi mamá Yo me entierro Y resulta Y resulta Que en tanto Moverse Allá Ya la tierra El hueco Se cayó Y se fue Ahí saqué Me de aquí Es así Es así Nadie se entierra Con nadie Pero mi hermano Mi amigo Solo hay uno Y dice en la Biblia Que Él Nos guiará Más allá De la muerte Cuando tú Entres a la sepultura Yo Ni papá Ni mamá Ni esposo Ni hijo De manera Pues Agrademos A Dios Por encima De todos Apláudale Gracias Te adoro Te adoro Te adoro Jesús Te adoro Esta parábola Del ladrón Nocturno Escuche Que explicó Jesús Era conocida Por el apóstol Pablo Y por los Creyentes Que se convirtieron Gracias A Dios Y a la Predicación Del apóstol Pablo Casi Veinte Años Antes De que El evangelista Mateo La recopilara En lo que Acabamos de leer Como también En el Testimonio En Tesalonicenses Que nos Dice Porque Vosotros Sabéis Primera Tesalonicenses Capítulo Cinco Verso Veintidós Porque Vosotros Sabéis Perfectamente Escuche Esta escritura La palabra Hay que leerla Hay que saborearla Y hay que detenerse Porque Vosotros Sabéis Perfectamente Que el día Del Señor Vendrá Así Como ladrón En la noche O sea Lo está confirmando Lo que Mateo Dijo Y también Lo confirma Pedro En su segundo libro El capítulo 3 El verso 10 Cuando dice Pero el día Del Señor Vendrá Otra vez Dice Como ladrón En la noche En el cual Los cielos Pasarán Con grandes Truendos Y los elementos Ardiendo Serán Desechos Y la tierra Y las obras Que en ella Hay Serán Quemadas Ahí no queda todo Puesto Que todas Estas cosas Han de ser Desechas Como No debéis Vosotros Escuche esto Andar En santa Y piadosamente La manera De vivir Usted lo está Entendiendo Que si el Señor Vendrá Como ladrón En la noche Tenemos que Entender Que en esta Tierra Necesitamos Andar En santidad Y en obediencia A la palabra De Dios Para cuando Llegue ese momento Y esa hora Estemos Preparados Esta Parábola Parece un poco Como Desconcertante ¿Sabe por qué? Porque se habla De un acontecimiento Trágico Y desastroso ¿Cómo se compara Con un robo? Pareciera como Incoherencia Pero no lo es Un robo Nocturno En el que se Viola Una propiedad Privada ¿Qué tiene que ver Su venida Con un ladrón ¿Cómo es posible Comparar Una actividad Delictiva Con la venida Gloriosa Y majestuosa De Cristo Acaso Acaso No se habla Siempre Como un día De gran gozo De alegría Pero solo Para aquellos Que le sigue Fielmente Y le sirven A él No lo vemos Como la culminación De todo Sufrimiento De todo Dolor Donde dice La Biblia Que le jugará Toda lágrima Todo llanto Allí no habrá Tristeza Allí no habrá Dolor Allí todo será Gozo Y alegría Con el amado Que nos está Esperando Digamos Gloria a Dios Pero todo esto Será para Aquellos Que obedecen A su palabra Y que están Preparados Para esto Los hijos De luz Deben Y debemos Estar Preparados Para que No Seamos Sorprendidos La imagen Del robo Pretendía Jesús Con esta Parábola Hacerles Ver De la Catástrofe Eminente Que se Avecinaba La parábola Pretende Despertar En esta noche La conciencia De los cristianos Y de los que están Escuchando Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Se trata De una Situación Cuando la Iglesia Sea arrebatada Que quedará Aquí Crisis Emergencia Y ruina Para los que No quieren Creer Y obedecer A su palabra En esta noche Iglesia El Señor Quiere Quiere Sarandearnos Quiere Sensibilizarnos Yo no sé Cuántas Veces Te has Atrevido A sacar Tiempo De oración Solo pensando En la Venida Del Señor La mayoría De veces Señor Dame comida Dame techo Resolve Este problema Hay Señor Que la cuenta En el banco Señor Que esta moto Señor Que este carro Pero cuánto Tiempo Ha sacado Para decir Estaré preparado Estaré listo Bendito sea El Señor Lo que el Maestro Quiere En esta noche Resaltar Es la idea De una Vigilancia De una Fidelidad Mientras Vivamos En este Mundo Realmente Nadie Sabe El día Ni la hora En que Él Vendrá Por eso Dice Si el Padre De familia Fuese Sorprendido También Encontramos Que los Contemporáneos De Noé Se tranquilizaron Y dice La Biblia Se casaban Se daban En casamientos Compraban Vendían Y yo pregunto Que diferencia Hay Ahora Dice Como en los Días De Noé Se casaban Compraban Vendían Pero le voy a citar Un texto Más fuerte Todavía Que si no te Hace razonar Lo de Noé Te haga razonar Escuche Mi iglesia Ese texto Que dice Como en los Días De Noé Perdón Como en los Días De Sodoma Y Donde Cayó Azufre Donde Todos Fueron Quemados Por fuego Y Todos Quedaron Vueltos Nada ¿Sabe Que dice La Biblia? Como en los Tiempos De Sodoma Y Gomorra Será La venida Del hijo Del hombre Que era Sodoma Y que era Gomorra Donde Nació El homosexualismo Escúcheme Donde Nació El lesbianismo El travestismo Todo eso Se perdió La vergüenza La gente Hacía Lo que le parecía Hombres Con hombres Mujeres Con mujeres Y todo Lo veía Normal Hasta que Un día Dice Dice Que La maldad Llegó A la presencia De Y yo Pregunto Esta noche ¿Qué Diferencia Hay Entre lo que Vivió Sodoma Y Gomorra A lo que Estamos viviendo Ahora Siete Millones De personas Con desvíos Sexuales En Colombia Siete millones Sabe Sabe cuando Uno Siente Porque Están Sucediendo Cosas Que nos Confirman Que esto Está Para acabar Pero Sabe Iglesia Porque se Pierde La sensibilidad Porque Estamos Tan Entretenidos En las Redes Sociales Comprando Vendiendo Yendo Viviendo No hay Tiempo Para Orar Señor Lo que Está Pasando Es el Cumplimiento De tu Palabra Y vea Cuando uno Se mantiene En esa Conexión Espiritual Hermano Toda Noticia Que uno Ve Respecto A esto Que está Pasando Uno Está Alerta Por ejemplo La situación Que estamos Viviendo En Colombia La gente Está Como loca Yéndose Para Europa Para Estados Unidos Están Metiendo Por el hueco Desesperada Colombia Que va a Pasar Con Colombia El futuro De Colombia Mire El gobierno Bueno Tanta Cuando usted Sabe Porque usted Es colombianista Aquí Pero ¿Quién Ha Dicho Que es Solamente Colombia Esto Está Por el Mundo Entero Con mi Esposo Vamos Para Suecia Dios Mediante Ahora Junio Y Para Dinamarca A visitar Unas obras Por acá Que nos Invitaron Bastaron Unos eventos Y hace Como 15 Días El Misionero De Suecia Me llama Y me dice Manolo Marino Necesito Los datos Del pasaporte Para enviarles Ya los Tiquetes Y yo le dije Hermano Álvaro Cuéntame Cómo Está Digo Hermana Espiritualmente Bien Los suecos Se están Convirtiendo Dios Nos está Bendiciendo Pero Hermana Estamos Viviendo Una Crisis Gubernamentaria Y económica Hermana Luz Marina Ha de creer Que el recibo De la casa El recibo Del gas De eso Nunca Visto Me llegó Por 1400 Euros El triple Por la guerra Del Medio Oriente O la guerra Que hay Bueno Por allá En ese país En Ucrania Hermano Luz Marina Europa Que es tan Abundante Uno Va A los Supermercados El dinero No alcanza Y yo Le invito Hermano A que se dé Un paseíto Por el mundo Como está Suéltese Un poco De las carreras Del negocio Del compromiso Mire la palabra Mire lo que se está Cumpliendo Mirelo Porque si no Lo miramos El enemigo Nos va enredando Nos va robando El tiempo Nos va entreteniendo Nos va haciendo Caer en cosas Y entonces Cuando el señor Venga Que va a pasar Sabe Que está pasando En el mundo entero Vaya mire la situación Estados Unidos Cuando mi hijo Estaba en esa situación Que vemos Y lo visitamos Un día Le dije Con mi nuera Vamos a salir A mercar Y toca Con puros dólares Y salimos Y llegamos Y compramos Un mercado Dice mi esposo Marina Eso costó Eso Pero ¿Dónde está El mercado? No se ve Eso no es solamente Aquí Algunos hermanos Están regresando De España Hermana Luz Marina Pues para Comerme un arroz Con huevo Como me estaba Tocando en España Porque no había Trabajo Los parques Los lugares Llenos de gente Se empleaba Porque todo el mundo Está pegando para allá Pues mejor me como El arroz con huevo Me lo como en Colombia Con los colombianos Y se regresó El mundo Está De aquí para allá De acá para allá La gente Correa Pero los cristianos No podemos estar En esas Nosotros tenemos El conocimiento de Dios Y déjeme decirle algo Esto que está pasando Es porque El mundo se está preparando Para el anticristo Los gobiernos Se están descontrolando Va a llegar el momento En que como dice la Biblia Ningún presidente Va a servir En ningún país Porque ahí es donde Se va a ir levantando El hombre que va a gobernar El mundo entero El que va a prometer Muchas cosas Entonces los gobiernos Se están descontrolando Iglesia esta noche Yo quiero decirles algo No estamos para correr Para ir para acá Déjeme decirle Que aún en Colombia Aún en ese pueblito Aún en ese trabajito Y tiene la bendición de Dios Ahora si Dios le dice A mí me llama Mucha gente Hermana Usted que opina Me quiero ir para Europa Me quiero ir para Estados Unidos Yo le digo vea Métase en un programa De oración y ayuro Si Dios le dice que se vaya Váyase Porque si Dios le autoriza Que se vaya Váyase Eso quiere decir Que le va a ir bien Pero si Dios le dice Que no se vaya No se vaya Porque eso es como Agarrar una carretera En semáforos rojos Estrella Yo no le puedo decir Váyase o no se vaya Yo lo mando a que vaya A un rinconcito Y dígale a Dios Que le muestre Que lo dirija A ver usted que va a hacer Con su vida Iglesia Es el tiempo De buscar dirección espiritual Para todo lo que vamos a hacer Dale un aplauso A la gloria de Dios San Lucas 2134 Escuche esto Mirad Ay yo cuando leo Yo digo Aquellos que están fríos Que están indiferentes Que están jugando Soy cristiano No soy cristiano Con un pie afuera Con otro adentro Que pasa con esos creyentes Siempre Hermano yo estoy débil Hermano yo estoy sin fuerzas Hermano yo no tengo ganas Yo digo Que le espera Este pobre mundo Con una iglesia débil Que le espera A su familia Con un papá Que no es capaz De ser firme Y tener convicción En la vida cristiana Que le espera A tus hijos Con esa mamá Llena de vanidad Llena de orgullo Llena de puras redes sociales Como en otro mundo Y viene a la iglesia No Necesitas levantarte En esta noche Y entender Que todavía El Señor Nos está dando La oportunidad Esta noche De cambiar De levantarnos De no jugar A iglesia Si no levantarnos Como un ejército Poderoso Lleno de poder Lleno de unción Para decirle al mundo Vengan Vengan corriendo Porque aquí hay salvación Aquí hay perdón Aquí hay liberación Aquí hay gloria de Dios Aquí hay un grupo de gente Que nos miran locos Que nos miran Como nos miran Pero estamos esperando La venida del Señor ¡Apláudalo! ¡Apláudalo! Regálame unos minutos Escuche este texto Pero como ya no leemos La palabra Yo me leo al Salmo 91 Para que Dios me guarde Me libre Todo mal y peligro O el Salmo 23 O mi pastor Y nada me faltará O alzar de mis ojos A los montes De donde vendrá mi socorro Para que Dios me guarde Iglesia Es el tiempo de mirar El cumplimiento Señor ¿Y qué de tu venida? Ah no Ni los ángeles No sabrá Pero bueno Señor Pues a lo menos Danos Como una señal Al guito Que demuestre Que vas a venir Dios listo Habrá hambre Pestes Terremotos Nación contra nación Reino contra reino Los hijos se levantarán Contra los padres El amor de muchos Se enfriará ¿Quién puede decir Que no estamos viendo esto? Las muchachas Vendiéndose En las redes sociales Las están matando Como esa pobre chica Vendiendo sus cuerpos En las redes sociales Yéndose con hombres Que aparece ¿Y dónde está el papá De esas muchachas? ¿Y dónde está la mamá De esa muchacha? Si no Padres de familia No nos llenamos de Dios El diablo Te va a hacer Mucho daño En tu casa Porque la Biblia dice ¿Tú cuánto duermes En la noche? Pero hay un enemigo Que no duerme Ni un minuto Él anda como león rugiente Buscando, buscando, buscando Buscando los hogares Buscando los jóvenes Buscando las señoritas Para entretenerlos Pero cuando hay una iglesia Que se levanta Hay unas familias En oración En ayuno Entonces vamos a resistir Vamos a reprender Porque si Satanás Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Esta noche Aquí Jesucristo Está como el león De la tribu de Judá Que va a defender A su iglesia La que se va a llevar Para el cielo Mire Escuche ese texto Mirar Por vosotros Que vuestros corazones San Lucas 21 34 No se carguen De glotonería Y embriaguez Y de los Cuidados Dice una versión Otra de los afanes De esta vida Y venga De repente Sobre vosotros Aquel día Porque como un lazo Vendrá Sobre todos Los que habitan Sobre la faz De la tierra Tendríamos que salirnos De la tierra Y nos vamos a salir Porque aquí estamos Sobre la faz De la tierra Velad pues Oranda De vez en cuando ¿Para qué? Señor Para un mejor carro Una mejor casa Un mejor No Para que seáis Tenidos Por Dignos Amén Descapar De todas Aquellas cosas Que vendrán Y de estar en pie Delante Del Hijo ¿Cuánto estás orando Para prepararte Para la venida Al Señor Atreverte A pagar celulares Encerrarte Con el Señor Señor Examina Mio Dios Pruébame Escucha esto Engaño O fuerza El apóstol Pablo En segunda de Corintios El capítulo 11 Verso 1 4 Dice Ojalá Me tolerases Un poco De locura Sí Tolerar Cuando uno se va Metiendo en Dios Dios va Despertando Un dolor Hermano Yo amo mucho Esta iglesia Fueron 18 años Que mi esposo Dios le permitió Ser el presidente Y yo aprendí A amar esta iglesia Es más Esto de intercesión Yo lo comencé A entender Cuando mi esposo Comenzó la presidencia Porque me di cuenta Que había un área De mi vida Que yo tenía Que fortalecer Para ayudar A muchos Entonces Claro Dios me llevó A un sentido De pertenencia Que yo sufro Cuando yo veo Cosas Que no son buenas Entonces Revisando Lo que Pablo Dijo Porque Os celo Con celo Por eso Ustedes Escucharán Esas enseñanzas Uy pero La hermana Una vez Una mujer Dijo Uy no La hermana Si ataca A las mujeres No Yo los amo A todos Lo que pasa Es que yo Tengo que decir Lo que Dios Quiere Porque igual Que Pablo Le dijo A las iglesias Os celo Con celo De Dios Pues Os he Desposado Dice el Señor Dice el Señor Con un solo Esposo Para presentarnos Como una virgen Pura A Cristo Pero temo Dijo Pablo Yo quiero invitar Esta noche A las ancianas De la iglesia A los ancianos A que nos unamos A acabar Por la iglesia En Colombia Que se vuelva A levantar La iglesia Que se vuelva A meter El celo Que se vuelva A meter El temor De Dios Que se acabe Esa vanidad Que se quiere Meter Que se acabe Esa mundanalidad Que nos demos Cuenta Que nos queda Poco tiempo Y que el Señor Va a venir Por una iglesia Santa Limpia Sin mancha Sin arruga Sin contaminación Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Que vuestros sentidos Sean De alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad De Cristo Uy Pero Eva Como se dejó Engañar Terrible Y no solamente Dejó a engañar A ella Influyó a su marido A que comiera El fruto Prohíbido Acaso Algunos cristianos Que están Haciendo lo mismo Están dañando El paraíso Del hogar De la presencia De Dios Mujeres Que están Metiendo A su casa Basura A través De las redes Sociales Y están Influenciando A sus esposos A sus hijos Eso lo estamos Viendo Hay de aquellos Dice Isaías El capítulo 5 Verso 20 Que a lo malo Le dicen bueno Y a lo bueno Le dicen malo Que hacen De la luz Tinieblas Y de las tinieblas Luz Alabanzas Al Señor Que ponen Lo amargo Por lo dulce Y lo dulce Por amargo Porque escucha esto Del tiempo Que estamos Viviendo No conocer Los tiempos Que estamos Viviendo Es muy Peligroso Porque si no Los conocemos Esto nos lleva A vivir Un confort Una sala Big Sala Big Es la que Dan A los pasajeros Que acumulan Muchas millas Y entonces Le dan una sala Big Donde usted Tiene derecho A entrar Sobre todo En la de Bogotá Le dan comida Le dan jugos Sillas Muy cómodas Donde la persona Estoy en un relax En un momento Hay cristianos Que viven En sala Big Relajados Frente a la televisión Frente a las redes Yendo Viniendo Paseando Dándole gusto ¿Sabe qué dijo Dios? Uno de los Pecados Del pueblo De Israel Fue la glotonería La quejadera Y primera de Corintios El capítulo 10 Dice Y el pueblo Se sentó A comer No está hablando De los filisteos Ni los amalecitas Está hablando De su pueblo El pueblo Se sentó A comer A beber Y a jugar Invitemos Un día De paseo Hermano Vamos a tener Una salida Y a veces Bueno Nadie dice que no Bueno hermano La salida Es a las 8 A las 7 De la mañana La gente Está aquí En los templos Hasta los niños Se levantan Temprano El balón El paseo Vamos Pero invitemos A ayunar Hermanos A las 7 Son las 8 Y media Y la gente Y la gente Apenas Está abriendo Un ojo El pueblo Se sentó A comer Y a beber Y a jugar Pero cuando Tú comienzas Señor Yo quiero que causes Una revolución Espiritual En mi vida Yo no quiero Seguir a pegar A esta tierra Yo quiero Yo quiero Yo quiero ir al cielo Yo quiero Soltarme Porque la carne Mata al espíritu O el espíritu Mata la carne Pero los dos No pueden vivir Y en esta noche Escucha esto Y de verdad Con esto termino Señales La ideología De género Diciendo Y convenciendo A la gente Que No son hombres Ni que somos mujeres El libre derecho A la personalidad Que cada quien Haga lo que quiera Y viva como quiera Y nadie se meta Porque hay leyes Que hasta las personas Van a la cárcel O las multan Por meterse En la vida De otros ¿Qué es eso? Sodoma Y Gomorra Los tres poderes Porque esto No hay de qué Hacer un caldo Escucha esto Porque los tres poderes Que se mueven En el orden En el orden mundial Hace tres Cinco días España estaba probando Que a los 16 años Ya los muchachos Pueden cambiar Su identidad sexual Y ya hay leyes Contra los padres Que se metan En contra de lo que El muchacho Quiere hacer Saque tiempo Y lease romanos El capítulo 1 Donde habla De los que cambiaron Su naturaleza En contra de la naturaleza Acerca De la degradación Del hombre Que creyeron Más al mal Que al bien Que se levantaron Contra Dios Dándole gusto A sus cuerpos Hombres con hombres Mujeres con mujeres Lea romanos El capítulo 1 Saque tiempo En su casa Y léalo Con sus hijos Y dígales Ve a esto Del homosexualismo Del envianismo Porque los chicos Llegan confundidos Papá es que En el colegio Los muchachos Están entre ellos Las muchachas Papá Pero es que Dicen que se puede Para que esos hijitos Tuyos no se confundan Siéntalos Léle la palabra Y muéstrales Que estamos viviendo Los últimos tiempos Y que me dice Cuando dice Ahí mismo en romanos De que le están Dando más gustos A los reptiles A los volatiles A los animales Más que a Dios Usted vaya Métase con un animal Hoy en día Y le va más mal Que meterse con una persona Es así En Barranquilla Esta semana Cementerio Para los animales Psicólogo Para llevar Las personas Si Eso está escrito Hay gente Que dice Métase Con lo que quiera Conmigo Menos con mi perro Es más Mujeres Que se están Cazando Y no quieren Hijos Animales Pero lea La palabra Eso es bíblico Iglesia Yo sé Que me he alargado Un poco Pero escúcheme Esto Esto no se va A arreglar Esto no se le arregla Sino al que Quiere salir De allá E introducirse En el reino De Dios A obedecer La palabra Los tres poderes Que se mueven En el orden mundial Escucha esto El mismo Que trabaja Hoy Y siempre Van de la mano Son La religión La política No el cristianismo No me lo confunda Nosotros no somos religiosos Somos cristianos Hijos del Señor Alabanzas a Dios Alabanzas al Señor La religión La política Y el poder económico Son los tres poderes Que están abarcando el mundo Y las leyes Van rodeadas De los tres Y están llevando al mundo A agachar la cabeza Y a decir todo Sí 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 Pero hay una iglesia Que se va a tener que levantar En medio de todo eso A decir Crean lo que crean Enseñen lo que enseñen Nosotros tenemos algo Que se llama Palabra de Dios Que es la instrucción Del cielo Porque nosotros No pertenecemos A esta tierra Nosotros somos raros En esta tierra Somos extranjeros En esta tierra Porque vamos Para el reino De los cielos Están usando La estrategia Llamado El poder Blando Eso es lo que vivimos Un hijo ya no se puede corregir Porque ya lo mandan a la cárcel Poder Blando Y es sutil A la conciencia De muchos Y es El anticristo Todo esto lo está preparando Con su poder Con su poder Llamado A formar Ideologías Tratando De destruir La moral Espiritual Y familiar De las personas Los gobiernos Apoyan Eso no va en el congreso No están arreglando Las cosas para bien Aprovemos leyes Que vayan contra la moral Contra la dignidad Porque cada día Están sacando A Dios Y Dios Se está airando Porque lo están haciendo A un lado Pero denos comida Denos ropa Y Dios Y que este país Se arregle Vea Amigo que estás aquí Esta noche El país No se va a arreglar Pero la vida Si se te puede arreglar Con Jesucristo Porque es el único Esto tiene que ir De mal en peor Alabanzas al Señor Los gobiernos Apoyan Estas filosofías Al aprobar Leyes Y morales Las instituciones Educativas Por donde van Están apoyando Estos movimientos Los medios De comunicación Masivos A través De la música A través De las redes sociales Están llevando A las generaciones A perder La identidad Usted sale A la calle Y a veces No sabe Si es un hombre O es una mujer Pero usted Tiene hijos Y enseña Estos chiquiticos Desde ahora Mamita Usted es mujer Porque varón Y hembra Los creó Dios Vístala como mujer Hágala que sea Femenina Ese niño Se lo ruego Con el respeto Que me merece Peluquelo Como un varoncito Hágale ropita Como varón Para que él vaya creciendo Y papá Preocúpese Por su varón Porque usted Es el que marca La identidad De sus hijos Dígale Usted es un varón Que en el colegio Le van a decir Que para que digan Lo que diga A usted lo creó Dios Ore por la identidad De ese varón Mamá Dedíquele tiempo A esa niña Cuídelos Enséñelos Y dígales Sus cuerpos Son templo Y morada Del Espíritu Santo Porque Dios No ha creado Sus cuerpos Para que se convierta En cosas desagradables No Ustedes le pertenecen A Dios Porque Dios Está con nosotros Denle un aplauso A la gloria de Dios El lenguaje El lenguaje El lenguaje Se ha cambiado Más el pecado Es el mismo Hoy no se dice Fornicación Sino Amor libre Mire usted Como el diablo Está acabando el vocablo Yo me acuerdo Que cuando comenzamos La vida cristiana Fornicación Era fornicación Y cuando un hombre Comenzaba a vivir Con una mujer Que no era su esposa Vea eso es fornicación Pero ahora hay que Sofisticar las palabras Porque el libre Derecho a la personalidad Porque no podemos Porque no podemos Maltratar a nadie Porque psicológicamente Tenemos que arreglar A todo el mundo Entonces por arreglar A todo el mundo Nos vamos a levantar Contra Dios A cambiar Lo que Dios ha dicho Iglesia No vamos a cambiar Al pecado Se le llamará pecado A la maldad Se le llamará maldad Y a los santos Se le llamará santo Uy hermana Que fuerte Pero así es Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor ¿Al aborto? Que no se le dice aborto Sino que se le dice Salud sexual No se le dice A una persona Cuando está llena de espíritus A través de la música A través de todos Los programas De las redes sociales Está endemoniada Si no, no Esa persona tiene Por ahí un problemita Psiquiátrico Y como esa mamá Que le gastó plata A un psiquiatra Porque el hijo Se le endemonió Y llevelo A un psiquiatra Y gastele Una mamá cristiana Y gaste plata Por ahí Y gaste por acá Y el muchacho De mal en peor De mal en peor Hasta que alguien le dijo Hermano Usted ya se metió en oración Ya se metió en ayuno Para que Dios le confirme Que tiene su hijo Y se metió en oración Y en ayuno Y Dios le dijo Tu hijo No tiene problemas de psiquiatría No son las gotas No son la pasa Tu hijo adquirió demonios Por medio de las redes sociales Esas cruces que se hizo Él hizo pacto con el diablo Y el diablo Lo está matando Entonces esa mamá Tuvo que entender Que para librar esa batalla No era con espada No era con ejército No era con psiquiatría Sino con el poder de Dios Se metió en Dios Oró por su hijo Hizo programas Sacó al diablo Del corazón del muchacho Y el muchacho quedó libre Sin psiquiatría Sirviendo al Señor Dale un aplauso A la gloria Esos son los padres Que se están necesitando Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Ya no se dice suicidio Sino que se dice Un ataque de estrés Porque estamos en esas Cuando alguien Se lleva lo ajeno Entonces Ya no se le dice A esa persona Está robando Lo que dice la Biblia Que los ladrones No entrarán al reino De los cielos Sino que es Un trastorno compulsivo Porque así está el diablo Cambiando Entonces En la lista Donde están los hechiceros Que están los ladrones Que no entrarán al reino De los cielos Entonces le queremos cambiar Para que una persona diga No, señora Es que lo que su muchachito tiene Es un trastorno Compulsivo Ay sí Entonces es del psiquiatra Es del psicólogo Y del psicólogo Y del psiquiatra Y el muchacho Se va hundiendo En el robo Y se va hundiendo Y ya mañana mata Y ya ha pasado Mañana hace de todo Porque esos espíritus No salen Sino con oración Y ayuno Ya no se dice Avariento Una persona que cae Y plata Y plata Y negocio No, no, no Ah, esa persona Lo que tiene es Es un visionario Sí, es un visionario Visión de negocios Pero mira esto Ya no se dice A un hijo Cuando es rebelde Ese muchacho Está con una rebeldía Si no Que ese muchacho Tiene carácter Eso contesta Él se enfrenta Al que sea Porque es de carácter Y ese carácter Lo va a matar Porque el demonio Se va a ir apoderando De él Pero la mamá O el papá Dice Mi muchacho Tiene carácter Él enfrenta Al que sea Y dice la verdad Con groserías Con gritos Y con de todo Porque es de carácter Se necesita Un nivel espiritual Alto Para poder percibir Las cosas Que se pueden ir metiendo Pero que también Podemos tener La autoridad espiritual Y podemos tener Los mecanismos De defensa espiritual Para sacar A los nuestros De todo esto Ya no se dice Pornografía Ay, se dice Arte Al cuerpo Y cultura Desnudes En desvistas Ay, pornografía ¿Cuál? Pornografía Que exageración Eso es arte Al cuerpo Y es cultura Porque el diablo Todo lo está Enredando ¿Para qué? Para que nosotros Ya no miremos Tanto al pecado Pecado Sino como que Todo lo vamos Culturizando Y a medida que Vamos culturizando Todo El diablo Mete más Porque el diablo Nunca se queda Con poquito Y mañana va a meter Otra cosa Y pasado mañana Va a meter otra cosa Y la va a seguir Y la va a seguir Pero en medio de todo Lo que el diablo Siga metiendo Porque él Va a dominar el mundo Hay una iglesia Que se está levantando Lo contrario A lo malo se le dice malo Y a lo bueno se le dice bueno Denle un aplauso A la gloria de Dios Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Ya no se dice vanagloria Sino que se dice Dueño de sí mismo No Así el cuerpo Lo exija Lo exiva Lo muestra Pero es que es dueño De sí mismo Ya no se dice Homosexualismo Sino que se dice Libre expresión Ya no se dice Hechicería Sino que se dice Astrología Se da cuenta Cómo el enemigo Está cambiando Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Ya no se dice Prostitución Ni el cuerpo Que se está vendiendo Sino que se dice Trabajo Setsua Hermanos ¿Qué estamos viviendo? ¿Y para dónde vamos? Estén de pies por favor Dios necesita En esta noche Que las familias Que la iglesia Se levante No améis el mundo Ni las cosas Que están en el mundo Aquí está este altar ¿Quién quiere venir? No améis el mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque el mundo Y sus deseos Pasa Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Jóvenes Estás entreteniendo Mucho el hombre Carnal Estás alimentando La lujuria Por las redes sociales Estás haciendo Que tu carne Cada día Mande y gobierne Tu vida Pero esta noche Aquí está El que puede liberarte El que puede cambiarte Iglesia No podemos ser Como los pollos Que viven Comiendo Lombrices Y gusanos Yo invito A la iglesia Esta noche A que nos levantemos Como águilas A volar Para arriba O somos O no somos Aquí está el Señor Vamos a orar Levanta tus manos Si tienes ahí A tu hijo A tu hija A ver comienza A orar por ellos Pide misericordia Para tu casa Voy a pedir al pastor Que el venga A dirigir esta oración Suelta esa oración Mira yo no te pido Que ores por mi No, no, no Ora por ti Ora por tu casa Atrévete Esta noche A sacar La basura Que el diablo Ya metió En tu casa Para que te atrevas A decirle Al pecado Pecado Para que te atrevas A separar Lo santo De lo inmundo Porque Cristo Está para venir Porque aún un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará El primero Que te atrevas 100 Vendrá 4 2 2 4 2 3